Buenos días y bendiciones para todos, mi nombre es Samuelito Araña, hoy el partido estuvo muy apretado, no tan apretado porque un rival fuerte, tampoco hay que decir que fue un rival fácil, pero marcamos nueve goles gracias a Dios, esto nos va a servir para la tabla más adelante, cuando nos enfrentemos a un empate de posiciones para hacer primero o segundo puesto, pero fue un partido muy intenso, en el segundo tiempo se nos vinieron más, tuvieron más oportunidades de gol, pero nosotros también en el primer tiempo marcamos mucho más y nos demostramos, mi inicio fue en el equipo Juventus Fútbol Club, un equipo de barrio, practicábamos lunes, miércoles y viernes, y de ahí ya me pasé para el preso rojo y el preso rojo está aquí en Calento Cartagena. Mi jugador preferió el Leonel Messi, porque él desde pequeño hizo ser futbolista, luchó, y siguió luchando hasta que iba hasta ahora a ser el mejor jugador del mundo. No, desde pequeño estaba jugando de delantero, después hubo otras posiciones, hubo casi todas las posiciones, y después ya me gustó más la izquierda y me quedé. Gracias a todas las personas que me han apoyado, a la página J del FESPOR, a mi familia, a mi hermana, a mi hermana, y gracias a todos.